La gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, Emaseo, Yolanda Gaete, presentó una denuncia en la Fiscalía Provincial de Pichincha por presuntas irregularidades en la suscripción del contrato entre la anterior administración de Emaseo y el consorcio Recovac en octubre de 2018 por un monto de 73.7 millones de dólares sin IVA. Ricardo Enríquez, director jurídico de Emaseo-EP, señaló que presumen que existe un sobreprecio por lo que se espera que la autoridad competente llame a rendir versión a quienes intervinieron en el contrato. Se realice un peritaje sobre los precios de mantenimiento de la flota que estaban vigentes al momento de la firma del contrato y de encontrar méritos suficientes se inicia un proceso penal en contra de los presuntos responsables. La gerente de Emaseo impulsa este proceso dado que el Código Orgánico Integral Penal obliga a los servidores públicos que conozcan o presuman del cometimiento de un delito informar a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones del caso.